hola amigos hoy quiero hacer un matarratas pero antes me gustaría saber a qué tensión trabaja este matamoscas que es el mismo sistema que voy a usar para el matarratas pero vemos que en todos los polímetros el máximo en continua son mil voltios esto tiene toda la pinta de ser de más de mil voltios entonces no lo podemos medir yo hice caso a terrazo cultor josé manuel que es un youtuber muy famoso de electrónica y me hice el divisor de tensión con 10 resistencias de 10 megas pero ocurre un problema que al ser de 10 megas cuando yo conecto en una resistencia el polímetro el polímetro tiene una resistencia de 10 megas por lo tanto las corrientes se reparten y la medición no es exacta sí que es verdad que hay polímetros que la resistencia es de más de 10 mega ohmios entonces sí que puede ser que pueda leer bien pero tampoco así que opté por las resistencias de sólo un mega para lo cual bueno total serían 10 megas como un polímetro y nosotros mediríamos en una sola resistencia entonces sería la décima parte lo mismo que el que el que hizo el que el que hizo el terrazo ocultor el tema es que sigue sin dar muy exacto y para medir esto de todas formas si queréis lo pruebo vamos a proceder pongo el polímetro en 1000 voltios vale veis da 71 voltios que como es un divisor de como está dividido 10 pondríamos un 0 serían 720 voltios bien si fueran 700 bueno 720 730 si fuera ese voltaje yo podría medirlo porque el máximo es 1000 voy a intentar medir directamente veis da 820 voltios no es no es del todo exacto porque claro la resistencia interna hace que consuma más este aparato produce muy poca corriente bien vamos a vamos a ver una cosa vamos a medir la resistencia interna de este polímetro 10 megas lo veis 10 megas en voltímetro son 10 megas ahora vamos a ver este en 1000 voltios 10 megas también bien lo que se me ha ocurrido para poderlo medir es poner los dos voltímetros de 1000 voltios en serie así podemos medir hasta 2000 voltios colocamos el positivo en el positivo de este polímetro del rojo del rojo el negativo de este polímetro al positivo de este esta pinza así ya tenemos ahí la unión y el negativo de este al a la raqueta le damos veis me mide mucho más al ser más resistencia son 450 450 son 900 voltios vale 900 voltios antes de empezar el vídeo muchos os preguntaréis por qué llevo estos guantes en algunos vídeos los guantes los uso es que hay quien me lo ha preguntado ya los guantes los uso para evitar que me dé descargas eléctricas cuando estoy manejando tensiones superiores a los 60 voltios para evitar que me que me dé corriente y también y también para no alterar ciertas mediciones porque el cuerpo humano tiene una resistencia eléctrica entonces para evitar o sea para esos dos casos para evitar electrocutarme y para evitar alterar mediciones bueno como os he dicho antes el circuito lo he copiado de terrazo ocultor os lo dejaré en la descripción yo le he añadido algunos componentes más porque yo lo quería alimentar con 12 voltios entonces he puesto un regulador bueno os voy a explicar él en su el vídeo que os voy a dejar él lo explica muy bien cómo funciona y yo lo he copiado de él tal cual y le he añadido algunas cositas para que me funciona como yo quiero en la entrada le puedo yo le voy a poner yo le voy a poner 12 voltios vale le podemos poner hasta 30 de entrada pero claro el regulador sí que hay que ponerle disipador porque hay una caída de tensión importante y son 145 miliamperios vale entonces le ponemos el condensador de 330 nanofaradios y a la salida del de 100 nanofaradios luego le he puesto dos diodos para que me haga una caída suficiente para que aquí haya 37 voltios le he puesto un diodo led y una resistencia de 680 ohmios para saber que el circuito me está funcionando luego viene ya el circuito que hay copiado de terrazo ocultor que esto es un ladrón de julios que nos hace de oscilador y por lo tanto no sin nos induce una corriente alterna luego cuando construya el circuito lo comprobaremos con el osciloscopio el transformador es un transformador de 606 a 220 os enseño el transformador cual es usamos como entrada la de 606 los 26 son los azules el 0 es el amarillo y la salida la usamos la de 220 que son los dos rojos luego una cosa que os dice él y os digo yo si aquí a la salida conseguís menos de 1000 voltios es porque estos dos cables están al revés luego este circuito es una cascada multiplicadora de toda la vida bueno y aquí el circuito ya montado vemos cómo ha quedado los cables como son muy largos pues quedan así no los he cortado los he puesto y tal cual lo alimenta yo lo voy a alimentar con 12 ya os lo he dicho y para los que ya me conocéis un poco os preguntaréis por qué no he puesto un fusible sí que le voy a poner fusible lo que pasa que se lo voy a poner como este cable va hasta la batería el fusible se lo voy a poner justo cuando empieza la batería entonces tendré protegido todo el cable y toda la instalación el regulador l 7805 le he puesto disipador porque como le voy a poner 12 voltios la caída de tensión va a ser importante y se va a calentar no es lo mismo que el tip 31 c que lo usamos para oscilar y no se calienta mucho así que lo primero que nos encontramos son los dos pequeños condensadores en el regulador luego los dos diodos para que la tensión me baje a 37 luego el diodo indicador de que está funcionando con su resistencia y el tip 31 c para que oscile luego de ahí los cables al transformador y del transformador bueno vemos los diodos que que he puesto no caben en los agujeros de la placa los he soldado por la parte de abajo sus condensadores para multiplicar la tensión y por último el de 22 nanofaradios a la salida vamos a la lista de componentes lo tenéis en la descripción y cualquier duda cualquier problema lo respondo en los comentarios y vamos a ponerlo en marcha esto creo que no hace falta que diga que es muy peligroso tocar el circuito con las manos porque las tensiones son muy altas las que se generan después del transformador así que yo uso guantes y bueno hay peligro de electrocutarse no te mueres pero puede ser muy desagradable la descarga que produce bueno vamos a darle vamos a darle atención a esto vamos a darle atención a esto ahí estamos se ilumina por lo tanto está funcionando tenemos a la entrada los 12 voltios en la salida tenemos los 5 después del regulador luego después de los diodos tiene que bajar a 3,6 3,7 3,6 y esa es la la tensión a la que trabaja el el oscilador vamos a darle la vuelta mucho cuidado porque aquí hay más de 1000 voltios voy a ponerlo en alterna al estar oscilando aumenta acá a 16 voltios y medio eso lo hace el oscilador aumenta es un ladrón de julios aumenta bien y de esos 16 y de esos 16 el transformador en corriente alterna nos aumenta a 220 luego un multiplicador y bueno ahí no podemos medir porque por el problema que hemos tenido antes con la raqueta que me daba a ver vamos a ver bueno antes de antes de medir la tensión vais a ver el chispazo que hace a la salida para matar mosquitos ratas o lo que sea vamos a verlo se mide en continua conectamos los dos polímetros vale me da un poquito más de 1100 vale eso es por la resistencia interna del polímetro normalmente da de 1200 a 1300 voltios la suma de las dos así que el circuito está funcionando bien ahora vamos a ver con el estiloscopio a la frecuencia a la que oscila el tip 31 junto con la bobina del transformador ah por cierto el el disipador está vamos muy alta temperatura hay que poner disipadores y el tip 31 pues no no se calienta vamos a ver ahí m vamos y ahí vemos la frecuencia está a ciento cincuenta y siete Hz 155 cincuenta 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 ciento sesenta vale eso es conforme está oscilando veis la señal de oscilación eso es lo que le entra al transformador y ahora para la salida como el ostiloscopio este no me soporta hasta bueno ya hice un vídeo de tips en el que explico como hacer este circuito para poder medir en tensiones altas hasta 250 voltios vamos a probar a ver si puedo dejarlo fijo ahí está 128, 130 hercios más o menos 137, 150 sí más o menos lo mismo que entra sale luego cuando el circuito lo desconectemos se apaga el LED pero el condensador se queda cargado así que esto creemos que ya está el circuito inactivo y al estar el condensador cargado nos puede dar un buen susto hay que descargarlo ya está con la impresora 3D he hecho una caja para el circuito no se queda cargado no se queda cargado y a la impresora 7D y a la impresora 9D y a la inversión ya está 157,ỉителей y a la inversión 10,000 y a Navarra y a la inversión y a la inversión y a la inversión y a la inversión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!